El Cerro de Bernal, por cierto, Bernal de Orcasitas, es uno de los lugares más emblemáticos de todo Tamaulipas. ¿A qué me refiero? Está, por cierto, en el municipio de González. Tiene una altitud de 820 metros sobre el nivel del mar. Es esta peña que ves aquí y son ellos, los turistas, y puedes ser tú, los que llegan hasta la cima, escalando, con cuidado, con tiempo. Se le conoce también como el Bernal de Orcasitas. ¿Por qué? Por la peña de Bernal, ¿no? El antiguo nombre de la localidad, por cierto, de Maguiscatzin, fundada en el margen del río Guayalejo por el coronel José Escandón y Elguera, el 11 de mayo de 1749. Es un cuello volcánico de lava, perdóname, endurecida, de unos 28 millones de años. Imagínate nada más el tiempo que tiene ahí. Ideal para hacer excursión y aventura, además de que se puede, claro, admirar la belleza natural. El ascenso, el descenso, dura cerca de 5 horas. Hay que traer buena condición física y, sobre todo, buena ropa, buen calzado. Generalmente, quienes lo van a escalar van acompañados por expertos, debido al riesgo de perderte entre la espesa vegetación. El cerro de Bernal de Orcasitas es relacionado también con algunos mitos, con algunas leyendas, como es normal y como se entiende. Ahí te va. Según los lugareños, en este sitio existe una cueva con oro y joyas. Oro y joyas. Otro de los mitos es que también ahí, ahí los ladrones escondían tesoros en tiempos de la Revolución. El 9 de marzo de 1939, el gobernador Marte Rodolfo Gómez aprobó por decreto que Tamaulipas usara como signo de pertenencia el cerro de Bernal. Y esto lo hicieron con un escudo de armas y desde ese entonces, ese es el símbolo geográfico de todo el estado tamaulipeco. ¡Gracias!